Un orgullo de venir aquí al Villarreal y también con los compañeros y todo que tengo, es un equipo que aspira a ganar todo y espero que lo consigamos. ¡Qué golazo, qué golazo! Saque de esquina, turno, balón parado. Parece que la va a sacar en corto y así lo hace el balón para Leo Messi, se quiere marcar de su par, quiere pisar el área, quiere entrar directamente en la caja. Aguanta Messi, que se da media vuelta sobre la línea de fondo, no acaba saliendo Ronaldo Nazario, se la cambia de pie, insiste Ronaldo, pudo ser penalti y el árbitro dijo que siga. El balón para Zidane, Zidane en la frontal, de nuevo Messi, sigue Messi, más de Messi, insiste Messi, más de Messi, con derecha, con izquierda, golazo. ¡Moder! Felicitan por el partido que han hecho el uno y el otro. Espectacular. Qué espectáculo nos han dado. Y lo que puede cambiar... Villarreal, Alejandro, ¿qué tal? Muy buenas. El hombre regate. El hombre regate, sí, sí. Qué capacidad tienes, ¿no?, para hacer regates. Lo comentaba antes del partido, antes de entrar en directo, Stephen, que es el jugador que le gusta más como hace tantos regates. Sí, bueno, a ver, a mí, hombre, no me gusta hacer los regates mucho, porque muchas veces sigue cierto que pierden la bola, pero sí que me gusta hacerlo en el momento adecuado, yo creo que es clave a la hora de... Ese costado de derecho viene a Hazard por dentro para Modric. Modric espalda, le sale al paso... Qué buena defensa. El chiche, el que se la lleva Zizou, Zizou para Ronaldo, Ronaldo pisando campo contrario, Ronaldo... ¡Qué balón, qué balón! ¡Madre mía, qué balón, mando! ¡Qué balón! Y ganó cinco goles a dos el Villarreal de Alejandro Hidalgo, que accede a las semifinales del... Ese balón, pero bueno, Cruyff esas, no las perdonan nunca, para mí, en la mejor carta, incluso por delante de Nazario, bueno, ese Nazario no lo he probado, pero es increíble. ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, llegado! ¡Gol! Este culo es bueno. ¿Será que era Yuri Besice? ¡Oh, se salva! Se ha salvado de otro en Villarreal, balón fuera, llega al pitido final, llega a la conclusión de la serie. Hidalgo a la final de ganadores, Dani Aguilar al lower bracket, partidazo, cacho. Partidazo, luego ya esta segunda parte ha sido una segunda parte más... ¡Gol! Si viene entrenando para Morales, ya frenado a la transición. El Valladolid del Villarreal, pero se viene por dentro, peligro. Ronaldinho, dentro del área recorta... ¡Vuelve a hacerlo, pisando la pelota, balcón del área, le quiere final... ¡Gol!, gol, 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 gol del Villarreal. Milla real con Micael de Sienes, la apoyaba Morales... Por tanto con Kaká, otra vez el comandante... ¡Acelera Morales, llega atrás esta Kaká de Zula... ¡Qué golazo! ¡GOL! Te lo canto, te lo canto, te lo canto El feliz parado Zinedine Zidane Se acerca Ronaldinho Zidane que prefiere el centro Eso debe ser de Olac Saca la primera de puños Todavía hay vida en la jugada Ronaldinho, Dembélé Ronaldinho, Zidane ¿Quién? ¿Quién? Zidane Va corriendo Johan Cruyff Qué bonita la maniobra Qué bonito el pormenor técnico Lo quiso terminar con la falta El submarino amarillo Esto es Johan Cruyff Dejando para Madrid La primera para qué? Para que se dé la vuelta a Ronaldo Que va, que va, que va Impresionante El nivel se ha cambiado ahora de campo Cómo se ha cambiado ese prensa de eliminatoria Pero luego ves el Cada uno tiene un estilo de juego Por ejemplo Madrid, 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 Madrid Fulcando la pelota para Ronaldo Valcón de la área Ronaldo Aparece Maradona, Maradona, Maradona Repasa Maradona Gol, 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 gol Hidalgo todavía tiene una segunda bala Hidalgo todavía puede seguir compitiendo Pero Ned es la imagen Bueno, que es al loser bracket Al final tienes otra opción Otra oportunidad Contra Pepe El Botello Que bueno, que lleva un fin de semana También muy bueno Como lo ves Y ya solo quedan Dos mejores Y al final Es un jugador que es muy peleón Es muy bueno al final Está en mínimo top 3 de la liga Y nada, más tenés que lucharlo Como una final Tienen de entrar normalmente Pero en esta ocasión A Pepe se la han ido Ay, vas fuera Messi, Messi, Messi Bien, el paseo filtrado para Eto'o Eto'o que ya pisaria Ojo el tacón, tacón Acabo fallado Pero vuelve a romperla Salida de balón La tiene Ronaldo Ronaldo con Zidane Gol Se apoya en Esien Esien en solitario No le sale nadie encima Le juega tranquilo Se la pone a Ronaldo Ronaldo ¡Gol! El que cedía con Esien De nuevo Zidane Cuidado que estás buena Zidane que quiere fiestrar Ronaldo Ronaldo ¡Gol! 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 Pero que muy bien Y cabe destacar también La actuación de Hidalgo En este torneo Otro más En el que consigue llegar Lejísimos Tercer mejor jugador De la Hila Liga Santander Y da algo El jugador de Villarreal Al que hay que reconocerle Todos los méritos Que ha hecho para llegar hasta aquí Que también se ha cargado A enormes jugadores Para llegar A esta posición de bronce Y que sin duda Para mí Es ahora mismo Uno de los mejores jugadores Que también se ha cargado ¡Gol! 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 ¡Gol!